No hay que destruir el sistema de salud para mejorar la atención rural. Expertos de salud del continente preguntan por qué Colombia quiere acabar su sistema, el mejor de la región. ¿Qué daño acabar por no pago con Sanitas o con otras semejantes profesionales eficientes no especuladoras? Por Álvaro Uribe Vélez. Expertos en salud de América Latina se preguntan por qué Colombia quiere acabar con el sistema que consideran el mejor del continente. El sistema de salud de Colombia va por encima de las ideologías. Tiene espacio para actores privados, públicos y cooperativos. Es solidario. La mayor parte de las aportaciones es pagada por el Estado o por los empleadores. La atención es igualitaria. Ponlo alto. Recibe el mismo servicio la persona de mayores ingresos que la persona de menores ingresos. Los colombianos satisfechos con el sistema. Solamente dos millones han comprado póliza privada de salud, que contribuye a la solidaridad, porque se utiliza inicialmente su monto para cubrir los costos en que incurra la salud del asegurado. Ahora pretender acabar con las EPS aseguradoras. Para disimularlo, le ofrecen que sean concesionarias de los centros de salud del Estado, donde todos nos tendríamos que apeliar. O que sean gestoras, dependiendo de unos organismos politiqueros estatales, que finalmente decidirán si aceptan o niegan el servicio pedido para los usuarios. Estas tareas que le quieren asignar a las EPS son tareas innecesarias. De sobra, solamente para darle un motivo de tranquilidad a los colombianos que defendemos el sistema actual mixto de aseguramiento. Y el gobierno pretende acabar por la vía de no pagarles con EPS extraordinarias. Mencionemos el caso de Sanitas. Es una empresa internacional. No es una utilitarista, ni una negociante, ni una especuladora de la salud. Es una empresa seria, profesional. El sistema siempre ha mostrado que es mejorable. Sin destruirlo, se puede mejorar la atención rural. ¿Qué daño se le hace a la salud de Colombia? Y ¿Qué daño se le hace a la confianza del país? Noviembre 7 de 2023. Álvaro Uribe Vélez